bueno muchachos gracias por estar ahí estamos trabajando en este local que viene la daji van dodge van seguimos también estamos trabajando en esta preciosura una gran cherokee wj estamos tratando de hacer una réplica y también como si fuera poco estamos trabajando en aquel suzuki disculpen el revolu miren esto capota dura y en esto estamos señores no se vayan que estamos en preparativos nos vemos